Su Majestad la Reina Doña Sofía, acompañada por el alcalde de Alcorcón, David Pérez, el presidente de la Comunidad de Madrid, Pedro Royán, y el presidente de la Fundación Banco de Alimentos de Madrid, Francisco García, entre otras autoridades, ha presidido hoy el acto de inauguración de la nueva sede que Banco de Alimentos tiene en Alcorcón. En esta nave contamos con espacios suficientes para carga y descarga, zona de clasificación y preparación de pedidos a entregar a las entidades benéficas. Ánimo a todos y que esta delegación crezca para conseguir atender el mayor número posible de personas que lo están pasando mal. Un gran centro que se va a convertir en el corazón de esa solidaridad en toda la zona sur. A todos los que hacéis posible eso, que Alcorcón tenga este gran corazón solidario que hoy celebramos, gracias y a seguir colaborando siempre que se necesita y nunca va a sobrar una mano amiga como la que todos ustedes y el Banco de Alimentos hoy de una forma muy especial siempre han tendido y espero que siga entendiendo y sé que va a ser así a todas las personas que lo necesiten. Hoy es un día muy especial no solamente para la ciudad, para los vecinos de Alcorcón, para Banco de Alimentos, sino también para numerosos municipios del sur de la región que se van a beneficiar de manera muy directa. Y qué mejor colofón que sea una vez más Su Majestad la Reina la que visite el municipio y la que haga también los honores como anfitriona de gala de esta ceremonia, de esta puesta de largo. Su Majestad la Reina Doña Sofía ha mantenido una reunión de trabajo en las instalaciones. Tras la misma, la Reina ha descubierto la placa con la que se ha dado por inaugurado este nuevo espacio y ha podido recorrer toda la nave de esta nueva sede. Este espacio se ha construido en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento con una extensión de 2.000 metros cuadrados y consta de un almacén para alimentos no perecederos con una capacidad de almacenaje de 200.000 kilos y una cámara frigorífica de 241 metros cúbicos destinada a la conservación de frutas y verduras con cabida para 45 palés y una amplia zona de oficinas.